Semana de reconocimientos en el Senado de la República. Fue condecorado el médico José Altaona por su labor con las comunidades afro. El Congreso de la República reconoció con la orden grado de caballero al médico José Altaona, quien lleva 20 años entregando servicio social y realizando brigadas médicas a las poblaciones más necesitadas del departamento de Bolívar. Esta condecoración es para ustedes, para el grupo médico de Cartagena, los especialistas, los médicos de Chocó. El médico Altaona es presidente de la Fundación Amigos de Palenquito, que desde 1997 ha atendido más de 25 mil pacientes entregando medicina gratis. Es un ejemplo para los afro y para los no afro, pero muy especialmente para aquellos afro que tienen la posibilidad de educarse y de servirle a la región y de servirle a su patria ética y de servirle a sus semejantes.